Bueno, me pongo así porque cuesta, así va, pues así más o menos, pues entreno de lunes parte por la mañana hecha, vale, la idea es hacer otro entreno más bien por la noche, si refrescara mucho al mediodía, a la tarde pues podría intentar hacer algo, pero no lo creo tal como vienen estos días, así que, he salido a hacer tres series de 1750 más o menos, 60 positivos, escasillos, probablemente miden 80 o 70, no, a lo mejor no llegaba a 80, bueno, total 28 minutos, hemos tardado a 5.31, no, eso es la distancia, 5.26 de media, digo, si hemos hecho menos, a 5.26 de media y ya digo, 164 positivos, vamos a ver qué dice, qué dice recuperaciones y todo eso, bueno, a 0.4 hemos estado poquísimo en la parte alta, ya se ha intentado dosificar un poco, 15 horas de recuperación, bueno, no las voy a hacer, voy a hacer menos, y qué más, a ver qué dice la goma, bueno, pues ya está, no dice nada más, vale, bueno, pues eso, 1750 con unos 60 positivos, escasillos, bueno, falta un metro a lo mejor, cada vez, dándole, pues la primera, bajando un poco más lento, porque tienes que soltar las piernas un poco en la, para os voy a enseñar la bajada, el tal, la bajada de los caballos que he grabado ya muchas veces, pero bueno, y, y nada, he empezado con la camiseta, pero luego ya hacía tanto calor, le digo, venga, sin camiseta, porque hay gente, entonces no puedo grabar, pues me quedo grabando para este lado, me quedo grabando para este lado, para que no, para que no salga, para que no salga la grabación de la gente que está buscando espárragos, bueno, pues nada, la cuesta está para abajo, y, y ya está, he empezado un poco más flojillo, un poco más flojillo, a ver esto, grabamos así, que si no, un poco más flojo la bajada, porque tienes que soltar un poco las piernas, ¿no?, se tienen que ir dando un poco, están frías, además, por la mañana, para que no haga mucho calor, y, y las piernas, pues se tienen que ir con el pulso, ¿vale?, en banda, y, y primero se tiene que soltar, entonces la primera sale un poco más lenta, salió a 5.37, subir y bajar, ¿vale?, la segunda ya nos hemos puesto a 5.30, lo que significa que la hemos hecho a 5.25 por ahí, porque hemos compensado, ¿no?, digamos, nos hemos quedado a 5.30 de media, con las dos sumadas, y la tercera, pues a 5.20, 5.20 o algo así, un poco más rápida todavía, nos hemos quedado a 5.26 de ritmo medio total de las tres, ¿vale?, ya está, no hago más, porque de momento quiero ir despacio, y quiero ir acumulando un poco de carga a la noche, quiero hacer unos 10, a ver, la idea es hacer unos 10, con unos 200 positivos, 200 y algo, algo así, ¿vale?, entonces, por eso no he querido castigar mucho, a ver si voy bien estable, voy bien organizado, así que, simplemente eso, digamos, series de cuestas, 3, por 1.750 con unos 60 positivos, vamos a un ritmo vivillo, vivillo, no he reventado, vivillo, no he pasado, ya digo, arriba, cuando llegaba arriba, la última, 159 pulsaciones, que es reservando un poquito, porque en realidad la primera no he llegado a nada de pulsación, y la segunda me parece que estaba en 157 cuando llegaba arriba, o sea que sin apurar, sin quemar, sin quemar motores, ¿vale?, y ya está, así que eso es lo que hago, el primer entreno de lunes, a ver por la noche cómo sale, esto no sé si lo grabaré o no, porque no quiero estar grabando mucho, esta semana pasada no he grabado nada, precisamente, porque ya estoy un poco harto de grabar, y si no hay un entreno que vaya a la montaña, un sitio chulo y tal, y como he entrenado muchas veces de noche, digo, ¿qué vas a grabar de noche?, bueno, ¿vale?, venga, un saludo, me voy, estoy coge la botella que la tengo aquí de la isotónica, que le he dado un traguito a cada subida, y la camiseta, venga, hasta luego.